Observen ustedes el accionar de estos delincuentes que ingresan donde viven los adultos mayores probablemente más vulnerables, con menos posibilidad de defenderse y allí entran, eh, cual si fueran acróbatas Vean los movimientos de esta gente que sabían que iban a encontrar en esta casa a jubilados, la gente que por ahí tiene algún dinerito probablemente haya un dato, equivocado o no pero claro, el susto, el mal momento, la pesadilla al vivir el calvario para los que viven allí, no se los quita nadie Está Leo Godoy, trabajando en vivo Leo, contanos dónde está, buen día ¿Qué tal, Guille? Buenos días Sí, esto es Inclán al 2000 en San Justo, en el partido de La Matanza Mira, el objetivo de los delincuentes es sorprender a las personas cuando están durmiendo porque todo esto sucedió tres y media de la mañana también lo que llama mucho la atención el número de delincuentes que llegaron a esta casa ¿Sí? Esta justamente es el lugar donde vive Víctor de 78 años junto a su mujer y a donde te decía, lo que llama muchísimo la atención es la cantidad de delincuentes y lo preparado que estaban para ingresar a esta casa seis delincuentes cruzando techos llegaron hasta esta casa la parte de atrás, sobre todo, es la que tenían preparado para ingresar forzaron una reja, lograron ingresar a la vivienda y allí, ¿sabés qué pasó? Bueno, mucho de lo que hacen los adultos mayores o las personas en general que es levantarte en un momento y tener que ir al baño eso lo salvó dos elementos te voy a decir que lo salvaron, Guille uno fue eso, que se levantó al baño la mujer cuando abre bien la vista, sorprendida ve que dos personas vienen bajando por su escalera corre, se encierra en la habitación se encierra en la habitación habla, despierta a su marido y mira esta imagen, porque me la contaron hoy bien temprano los dos parados sosteniendo la puerta para que no se metan los ladrones dentro de la habitación, Guille los dos sosteniendo la puerta con Gabriela, con la hija de este matrimonio ¿podemos escucharla? hablé con Gabriela a ver, vamos a verlo dale ingresaron por la parte alta de su casa por el fondo reventaron dos ventanas una la lograron sacar toda ingresaron toda a la planta alta mi papá se levantó para ir al baño vuelve a su dormitorio a las dos y media de la mañana se levanta mi mamá para ir al baño y cuando está yendo para el baño ve bajar dos de la escalera interna de la casa y atina a meterse en el dormitorio y cerra la puerta del dormitorio empiezan a litigar y a forcejear con la puerta los delincuentes que le dicen que le abra que le abra, que le abra tienen una perra ovejera alemán entre todos los gritos la perra los ataca los empieza a morder y salen corriendo pensábamos que eran dos y después con los videos observan que son seis que bajaron por la casa es impresionante que seis personas evidentemente organizadas y armadas porque estaban vestidos todos igual seguramente con herramientas y todo para poder forzar la ventana si, todos vestidos de la misma forma como si fuera un ejército o algo comandado viste y esa es la realidad que se vive lo que estamos se me ocurre el tema de los derechos humanos se me ocurre la falta de atención en educación la falta de salud la falta de insumos en seguridad y así está el país ¿cómo están tus padres después de esta situación? y están doloridos asustados o sea están como con un estrés impresionante dos personas grandes sin impotencia de tener que andar luchando y ver qué te pasa atinaron a llamar al 911 que vino rapidísimo y perfecto estado pero ¿qué pueden hacer? si salieron corriendo los esperaba un auto se fueron con un auto tenemos nos pusieron semáforos bueno está hablando Gabriela la hija de los jubilados asaltados a ver cuando una persona sufre un hecho de inseguridad o en este caso su padre comienza a enumerar todos los rubros por llamarlos en donde hay falencias porque los que vengan no solo van a tener que arreglar la economía sino esto hablaba la mujer hablaba del tema de la salud Mónica hablaba de muchas otras cuestiones que forman el contexto de preocupaciones también a mí me parece estamos viendo una cosa que es increíble porque no sé Guille yo no estoy siguiendo el día a día de los hechos policiales pero esto que ven de una banda seis delincuentes uniformada para entrar a una casa que yo estaba viendo recién las imágenes no es un palacio no está claro es una casa de un sector medio tranqui no sé si a lo mejor tenían algún ahorro o noticias de que ahí había algo extra porque entrar seis personas a reducir dos adultos mayores está hablando de otra cosa pero me parece que además de resolver todas las cuestiones sociales porque tampoco vamos a creer que porque te falta comida o salud o esto o lo otro salís a armar una banda de este tipo para creo que hay una caída muy fuerte de un mundo de valores pero de valores en serio viste de no sentirnos parte de todo de una comunidad de que la vida del otro no me importa demasiado o nada de que total estoy totalmente jugado me parece que eso no es que los que no tienen lo que tienen que tener sangre en hacer esto hay otro tipo de desmadre hay otro tipo de cosas de cosas social más profunda y más oscura me parece ¡Gracias!